Gracias, Cielo, primero que nada por la oportunidad de dar la doble 252 de entrevistarte. Un honor. Estas preguntitas sobre tu nuevo tema, Guasamara. Yeah. Vamos a empezar. ¿Cómo tus mensajes siempre se conocen por mensajes de amor y de positivo? ¿Qué mensajes encontramos en Guasamara? Guasamara es una canción yo creo que más cotidiana, un poco más liviana en ese aspecto. Estaba hablando en otras entrevistas que yo siento que la música, obviamente siempre tiene mucho que ver con nosotros los seres humanos y cómo nos afecta. Pero creo también que tiene diferentes roles dependiendo de qué momento estamos pasando. Y ahora, por ejemplo, no solamente en Puerto Rico, en Latinoamérica, en el mundo, estamos pasando por tiempos de incertidumbre y de cosas muy difíciles y transiciones muy duras. Entonces, la música a veces es para hacerte pensar y hay veces que sencillamente es un escape. Y yo dije, bueno, yo creo que esta sea una de esas canciones de escape que te hace sentir bien y que ese ratito te desconectaste y te fuiste para otro lugar emocionalmente hablando. Y Guasamara, por tener ese título, no esa cosa que suena a onomatopeyca, que es Guasamara, ya suena como a vacilón. Yo creo que automáticamente ya te pone como que un estado de ánimo específico o te deja saber por dónde viene la cosa. Y por eso dije, bueno, esta tiene que ser la canción ahora que salga, que no es una canción que tienes que pensar tanto, sino sentirla. Y ese coro es perfecto. Claro, ya la letra sí tiene su poesía, dice sus cosas. Es de una persona hacia otra. El what's the matter, es de what's the matter, qué te pasa. Y es por eso, es como que si, un poco la historia de la canción es que si los dos sentimos lo mismo, ¿por qué hay un lado que no se atreve? Pero al tener ese coro, si lo tratas como una cosa aparte, lo puedes aplicar a tantas situaciones. Y eso también me parecía útil, me parecía bonito que cuando tú la escuches, tú hagas la canción tuya y le apliques el contexto que tú quieras. Y dentro de todo eso, pues, es movida, tiene una melodía agradable, bailable. Y sí, estoy loco por tocarlo en vivo y en el concierto ver a todo el mundo brincando y bailando, tú sabes. Para eso es esta canción. Pues, ya casi me contestaste la pregunta. ¿Por qué what's the matter y no what's the matter? ¿Hay algún mensaje escondido en ese nombre? ¿Es parodiando la manera en que los latinos...? No parodiando, no es parodiando, es casi haciéndole... Es no tapar el cielo con la mano, porque cuando vienen cosas de otros países, nosotros los latinos y especialmente los boricuas, lo vamos a decir a nuestra manera. Yo, siendo puertorriqueño, y he tenido la oportunidad de viajar a muchos países, he sentido muchas veces hasta discrimen, solamente porque soy puertorriqueño y porque hay una relación con Estados Unidos, con la cual yo no tuve nada que ver, pero yo nací en esta circunstancia. Y me parece interesante que digan, ah, pero ustedes quieren hablar todo en inglés. Y me ha pasado eso y digo, y ahora pues un poco se los estoy estrujando en la cara. Mira, lo estoy diciendo fonéticamente en español, what's the matter? Pero la pregunta sigue siendo la misma. What's the matter? Y un poco la cosa de, no tanto por ser este contestatario o desafiante, pero es por no nos tomemos tan en serio. Y si nos vamos a comunicarnos, tenemos que comunicar efectivamente en el idioma que sea. Y si yo te quiero decir un mensaje serio, te lo voy a decir en el idioma que sea. Ahora, ¿por qué no usar un vehículo más agradable o que tenga más comicidad o que sea más simpático? Porque si te estoy haciendo sentir mal, el mensaje no va a llegar. Y me encanta que este proceso completo con esta canción ha sido eso. La actitud general ha sido, no nos vamos a tomar en serio. Vamos a fluir con esto y que lo tomen como lo tomen. Pues en estas últimas colaboraciones que has hecho, he visto que te ha inclinado más a Sudamérica. ¿Por qué no has hecho featuring con artistas del patio emergentes? Tanto talento nuevo que está saliendo. Mira. ¿Has considerado alguna vez? No para este sencillo, pero para otros sí estuve a punto de sacar cosas con artistas del patio. Pero no es porque yo no quiero. Esta vez, lo que pasa es que los featureings específicamente, estas colaboraciones, tienen que ser natural. Tiene que ser fluido. Y fluido quiere decir que los dos coincidimos en que, en la canción, en que esto es algo que los dos tenemos algo que aportarle. Y porque tenemos la dinámica entre nosotros, de pana, porque yo no puedo grabar con alguien que yo no conozco. Hay gente que lo hace porque les conviene, porque les pagaron o por la razón que sea, pero yo no puedo hacerlo así. Entonces, como tiene que ser un proceso bien natural, como lo mismo de decir, vamos a hacer pana, antes de yo invitarte para mi casa, yo tengo que conocerte, yo tengo que sentirme en confianza contigo. Y eso mismo pasa para mí si yo te invito a mi canción. Entonces, pues si se me da esa dinámica con un artista del patio, que me ha pasado antes, y coincide con una canción que va a salir, pues amén. Pero ahora para Guasamara, con quien se dio fue con Faith. Y fue por una cosa meramente circunstancial, y porque yo creo que la vida es sabia. Faith estuvo en el equipo, él fue parte del equipo de los productores, de los que produjimos el tema, él fue uno. Y... Y él es artista también. Entonces, ¿quién más se conoce a esa canción fuera de mí? Aparte de mí, pues Faith. Y era como que obvio, Faith, loco, tú le metes bien cool, ya tú compusiste la canción conmigo, la grabaste conmigo. Y ya para cerrar, ¿qué consejo le daría a estos muchachos que ahora están tratando de subir en este ambiente, en toda esta situación de lo que está pasando, ya sea artísticamente empresarial? La música, en lo que tú quieras. Ahora mismo, quien decide cómo te va a ir, eres tú. Tú decides si te va a ir bien, si piensas que te va a ir bien, te va a ir bien, si piensas que te va a ir mal, te va a ir mal. Eso es así de sencillo. Tú tienes que prepararte, tienes que estudiar, tienes que ser autosuficiente. Si tú quieres ser periodista, tú tienes que aprender, no solamente a ser periodista, tienes que aprender a ser el que hace la cámara, el que edita, el que lo prepara, el que lo vende, el que lo lleva, el que lo monta. Porque detrás de ti hay 20 que están ahora mismo haciendo eso porque saben que tienen que estar más preparados para ser competitivos. Y aplica a todo. En la música, uno tiene que ser arriesgado porque definitivamente es una cosa de pasión. Pero, pero ahí sí, tienes que romper el muñeco y volverlo a montar para que funcione mejor, pues tienes que hacerlo. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!